César Dávil Andrade Su vida y su escritura se encontraron enlazadas y combinadas de tal forma que su propia muerte expresa dicha simbiosis. Porque en su biografía, cuerpo y palabra expresan con la misma intensidad y del mismo y de la civilización del resultado negativo a la existencia a pesar de los monos y fantasmas que lo acosaron fundamentalmente impulsados por su alcoholismo, contra el que luchó y el que finalmente lo hundió. El propio ejemplo de cortarse la garganta que una última que está en el domicilio, tras salir de una fuerte crisis con la bebida, había sido anunciado de alguna manera en las repetidas escenas de personajes suicidas creados por su pluma, entre los cuales sobresale, por ejemplo, el entrañable viejo cóndor que le deja caer a la misma, llevando su edad a los buenos huevos del cuento titulado El Cóndor Ciego, poderosa imagen que anticipa la del propio autor lanzado a la muerte. Gracias por ver el video.